Hoy en Cía a la Cultura les presentamos el arte de encuadernar libros. También visitamos una interesante exhibición fotográfica. Y para conocer cómo se juega el verdadero dominó, estuvimos con los miembros de la Federación de Dominó de la Isla. Además, en la sección Libros y Letras está con nosotros Gloria Ramírez de Arellano para presentarnos su libro, Zafiro, una novela en el género de literatura infantil. Y prepárese para saber sobre las fiestas culturales más importantes de la isla a través del documental Puerto Rico Celebra. Y como todas las semanas, las secciones Español al Día con el doctor Gabriel Paisi, Apreciación del Arte con la doctora Ruiz de Fischler y Pinceladas de Cultura. Todo aquello que nos une como pueblo. Saludos amigos. La encuadernación de un libro es un arte y se realiza para conservar el texto escrito. Aunque los artesanos que comenzaron realizando este trabajo no cambiaron mucho las técnicas utilizadas, sí dejaban plasmado su estilo que iba cambiando con las épocas. En el Museo del Libro en el Viejo San Juan pudimos aprender sobre la historia y técnicas de la encuadernación de libros. En estos momentos, la casa del libro está exponiendo Ars Ligatoria. Eso quiere decir en latín, el arte de encuadernar. El método de encuadernar, sin embargo, no ha variado desde los tiempos ancestrales hasta nuestros días. Básicamente, se ha mantenido igual. Incluso es curioso que hasta las mismas herramientas que se usan hoy en día se parecen muchísimo a las herramientas antiguas. Aquí tenemos una muestra de algunos de los libros para la clase de encuadernación para los principiantes y intermedio. También se puede ver algunas de las herramientas para las encuadernaciones de estilos más desarrollados como se pueden ver en la exhibición. Por ejemplo, tenemos encuadernación japonés y también un estilo de francés con portada duro. En este caso, podemos ver un libro de 1512, lo que se conoce como un post-incunable. Incunable son los libros que se hicieron en la cuna de la imprenta de 1450 a 1500. En este caso, es un libro que viene de Venecia y la encuadernación es con piel de becerro. Tiene diferentes decoraciones geométricas, muy lindas, muy detalladas, hechas con mucha delicadeza, muy artísticamente. Los libros están compuestos de cuadernillos. Se conjunta el bloque de texto, juntando todos los cuadernillos con el hilo pasando encima de los nervios. Y después, cuando ya están todos juntos, cuando se pone en la portada o el case, se ven los nervios aquí. Ese estilo de encuadernación, obviamente, es uno de los más formal, más histórico. También, hoy en día, la encuadernación no tiene que ser limitada solamente a lo formal. Puede llevar el libro a una manera bien artística. Por acá podemos ver ejemplos de lo que son encuadernaciones de artistas. Hay artistas que hacen todo el trabajo, no solamente el diseño del libro o de la tipografía, sino que también la encuadernación y son tiradas pequeñas de libros. En este caso, es un solo libro. La artista no solamente preparó el papel de fondo de la cubierta a mano, sino que además utilizó para el dragón alado que vemos en la cubierta, pieles de reptiles. Y con eso diseñó la cubierta de este libro. Este es contemporáneo. A través de los años, los artistas se han inspirado de diferentes maneras. Nosotros, con esta exhibición, también queríamos un poco inspirar a los artistas plásticos, a los artesanos y al público general a que la encuadernación también es un método de expresarse artísticamente. Nos encontramos con Luis Larrazábal en el museo. Saludos, Luis. Muy buenos días, doctora. Y esta vez, después de haber visto la manera en que el conservador Larrazábal preparó la pieza del retablo de las 11.000 vírgenes de la rogativa de Nitz Aquino para que pudiera ser transportado temporariamente al museo, porque eso no es un transporte para mandar aéreo a ningún lugar, ¿verdad? Ahora, quisiéramos ver en detalle ese proceso que el conservador Larrazábal utilizó para restaurar la obra, y esta vez es en el laboratorio, ¿verdad? Sí, sí, en el estudio, exacto. Que no es en el museo en sí, porque no tenemos un laboratorio, sino en el laboratorio del conservador Luis Larrazábal. Bien, la forma de restaurar estas piezas es bien importante. Tomar fotografías para identificar el área correcta de la pieza. Y en este caso, pues, como ya se identificó este lugar, ahí se hizo la perforación que le hacía falta. El tarugo estaba partido para reponerlo. Entonces, se hizo la perforación no tan profundo, y aquí está ya colocado el tarugo para insertarla en el lugar que va. Esta es la parte de la cúpula de la iglesia donde se partió la cruz, y también se procedió a arrenarle la parte de abajo de la cruz para colocarle el tarugo de nuevo y colocarla en la posición que le corresponde. Para mí fue bien significativo trabajar en esta pieza, porque según las trabaja el artesano, con esa delicadeza, a sí mismo, pues, uno también debe trabajar. En el Museo de Arte Francisco Oyer se presentó una exhibición de fotografías muy interesante. Su título, Bayamón detrás del lente. Y el propósito de la misma es que el público tenga la oportunidad de conocer la historia del casco urbano pasado y presente. En el casco urbano de Bayamón hay una estructura bastante antigua, muy hermosa, que alberga el Museo de Arte Francisco Oyer. Y ahora mismo, Ana María nos va a presentar esta exhibición que abrió hace cuánto? Hace como dos semanas abrió la exhibición. O sea, que es nuevecita. Es nuevecita, es reciente. Se titula Bayamón detrás del lente. Bayamón detrás del lente. Entonces, es una exhibición de fotografía. Sí, es la primera exposición colectiva del Museo Francisco Oyer de artistas fotográficos. Cuando dice que es la primera exposición colectiva, es que no es un solo fotógrafo, sino que son distintos fotógrafos presentando sus piezas. Exacto. Son 17 artistas fotográficos que se dieron la tarea de ir al casco de Bayamón a plasmar la esencia de cómo ha evolucionado Bayamón el pasado y el presente. ¿Y las fotografías son en blanco y negro? ¿Son a colores? Hay a colores y blanco y negro. ¿Algunos formatos específicos de tamaño? No hay especificaciones. La parte de fotografiar que se dio la tarea a los artistas eran, puede ser por tablets, por celulares. ¿Y en general cuál ha sido la reacción del público? Porque están quizás viendo en la pared de una forma artística algo que ellos ven todos los días en la calle pero que quizás no lo estaban mirando de esa manera. El propósito de esta exhibición es integral y que el público sepa que no simplemente fotografiar. Es un medio de documentación, una forma de información educativa también y que conozcan la trayectoria y cómo se ha formado Bayamón poco a poco. En este Museo Rafael Oyer, que es una estructura histórica preciosa, además de la exhibición de fotografía, hay una exhibición permanente de grabados que no se deben perder. Así que, dense la vuelta. Hacemos una pausa y cuando regresemos, Gloria Ramírez de Arellano nos presenta su libro Zafiro en la sección de libros y letras. Además, aprendemos cómo jugar dominó. Con esto y más, regresamos en breve. Así a la cultura.